hola hola niñas hoy les traigo el tutorial de este maquillaje espero que les guste y que se queden aquí a verlo lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a poner corrector debajo de nuestras cejitas lo más pegado a ellas posible y después voy a poner corrector en todo el párpado lo voy a difuminar muy bien con una esponjita y vamos a empezar utilizando este tono moradito a toquecitos por todo nuestro párpado móvil y lo vamos a ir subiendo de poco a poquito hacia arriba ok después voy a difuminar un poquito el borde ya sin agregar producto y vamos a agregar ahora este tono moradito más clarito ya con una brochita de difuminar y pues vamos a empezar a difuminar así como en forma de parabrisas o circulares como ustedes se les haga más fácil luego voy a volver a retocar el tono moradito para darle más intensidad ok voy a poner corrector en la parte de abajo de nuestros ojos en la línea del agua le voy a poner un delineador blanco y voy a estar utilizando estos dos tonos uno como azulito y el otro verdecito para poner en el área del lagrimal le voy a poner un toquecito así de una sombra como satinada azulita la voy a difuminar muy bien y en la parte de abajo voy a poner glitter pestañitas y este es el resultado final espero que les haya gustado recuerden que me apoyan mucho compartiendo y mirando mis vídeos nos vemos en uno próximo bye bye